¡Feliz cumple Mica! ¡Te quiero mucho! Hola Mica, acá estamos festejando tus hermosos 15, muy contentos y recordando cuando eras chiquitita, venías a casa y siempre, siempre diciendo, ¡Daniel, mira vino Washington! Era cuando se cruzaba el perro y teníamos que ir a buscarlo. Te amamos y te queremos muchísimo, mamita, que tengas un hermoso día. Besotes. Chao. Bueno, Micaela, te deseamos un feliz cumpleaños, aparte de todo, espero que lo estés pasando muy lindo y te queremos mucho. Hola Micaela, feliz cumpleaños y esto va para vos. Acá en la esquina se juntaron cuatro queso y después se armó un tolen, tolen. Gracias, feliz cumpleaños. Salude. Salude. Hola, de representación de los tíos acá en la mesa, te queremos dar un buen saludo, un beso grande, que sos un artista y te queremos un montón y que cumplan muchos años más y que esto no te olvides nunca. Y dedicale esto a tu papá, a tu mamá y a todos los tíos que te queremos mucho. Acá la tía, los tíos, ¿sí? Un beso grande, Cam. Feliz cumpleaños de los 15 de mi nieta. ¿Algo más quiere que le diga? Feliz para toda la mesa y todos los presentes. Es parte del abuelo. Feliz cumpleaños de los últimos buenos días. Feliz cumpleaños, Mica, te quiero mucho. Miqui, feliz cumpleaños, te queremos. Hola, hola Bueno, Mica Te agradezco infinitamente Que me hayas invitado, obviamente soy el padrino Te deseo lo mejor Que puedas tener en la vida Sos muy dulce, sos muy linda Sos hermosa Te quiero muchísimo Quiero muchísimo a tu familia Gracias por ser mi ahijada No puedo decir otra cosa Estoy muy emocionado Y bueno Como te puse en el cuadernito Que tengas una linda vida Una buena vida Y que seas muy, muy, muy feliz Y acá con todos Que te queremos todos acá ¿Sí? Te mando un besito, Mica Un besito, Mica Un besito de Aldana Gracias Hola, Mica Bueno, espero que la estés pasando genial Estamos muy contentos Muy felices Porque el cumpleaños es hermoso Recién te vimos bailar Sos una reina Como siempre Y bueno Espero que se cumplan todos tus deseos Como te dije en la tarjetita Creo que es el mismo Que tenemos todos acá en la mesa Te deseamos que seas muy feliz Y que este cumpleaños Sea el mejor de tu vida Te quiero Mica, feliz cumpleaños Te amamos Y por muchos más años de amistad Te amo Hola, Mica Para vos Las perras Acá Las ves Te mando un feliz cumple Que la pase de 10 Y la estamos pasando Todas muy bien En el helado también Y te amamos todas Estamos por vos Hola, Mica Este saludo es para vos De parte de todas las chicas Que te amamos un montón Que sos una gran persona Y nunca cambies Esa sonrisa hermosa que tenés Que nunca se te borre Por favor Te mandamos un beso A todas las chicas De Sara Salá Feliz cumple, Mica Pasalo hiper lindo Y te deseamos lo mejor Estás re linda Muy, muy Te deseamos lo mejor Y que seas feliz siempre Mica Que decirte La verdad que Sos la luz de mi vida Por más que nos peleemos A veces O tengamos discusiones Siempre vas a ser Muy importante para mí Sabés que siempre Vas a estar en mi corazón Y te voy a apoyar Siempre en todo Y nada Te quiero mucho Te amo Yo y tu hermano Bueno, Mica Te quiero mucho Es muy lindo Que estés viviendo Este momento tan feliz Porque lo esperaste mucho Con ansias Con caprichos Con todo Pero llegó el día Y lo está disfrutando un montón Y me alegro que sea así Te queremos un montón Espero que esta fiesta Lo lleves en tu gran corazón Porque papá y mamá Desearon que esta fiesta Sea tu sueño Y así sé que es Y te quiero un montón Vos sabés Enseñándote y enseñándote Te quiero mucho Te amo Bueno, Mica Te amo Te amamos Así que esto es lo mínimo Que te mereces Te quiero mucho Te queremos mucho Esta es tu fiesta Y bueno Que es inolvidable para vos Te queremos mucho No puedo hablar Vos me conocés Chau Te amo Te quiero Micaela Bueno, mamá Te quiere desear Muy feliz cumpleaños Feliz 15 años Espero que haya sido Una noche inolvidable para vos Que lo pasaste con todos Tu familia Y amigos Que más querés Es más de decirte Que te amamos Que organizamos esta fiesta Con papá y tus hermanos Con mucho amor Y espero que sigas siempre Con esa simpatía Frescura Alegría Y cariñosa como sos Y amiguera Bueno, Mica Te amo Te quiero mucho Feliz cumpleaños Música Gracias por ver el video.